Una mala integración familiar ocasiona la esquizofrenia y psicosis, además de la depresión en los pequeños, revela el titular de la dirección del Hospital de Psiquiatría, Gustavo León Mojica. Mire, no le sé decir exactamente, pero tenemos una población con muchos problemas, muchos problemas y problemas de desintegración sobre todo familiar, de ahí se deriva eso, porque no le ponemos atención a los hijos. En su mayoría los pacientes internados en el Hospital de Psiquiatría tienen esa situación y motiva la desilusión a largo plazo, lo cual induce al consumo de drogas. No han fallado, ha fallado la familia, no es un problema médico, la depresión no es un problema médico, la depresión es un problema multifactorial y entre ellos lo más importante que ha fallado es la familia, los valores de la familia. Volvemos a lo mismo, o sea, la familia ya no les inculca valores, somos muy flojos los papás de hoy. Asegura el titular del Hospital de Psiquiatría ser una solución, inyectar a la familia buenos consejos y vivir unidos. E incluso la depresión infantil se ha encargado de poner en evidencia el desánimo de los hijos en estudiar, jugar y en muchos casos pensar en desaparecer en definitiva. Con imágenes de Betty Torres para el informativo, Jesús Peralta Medina.